Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Muchas personas nos preguntamos si existen las relaciones sanas de pareja. ¿Se puede lograr una relación con un amor sincero, auténtico, verdadero, un amor que no sea tóxico? Siempre hablamos de las relaciones tóxicas, siempre hablamos de los conflictos, de los problemas de pareja. En este video yo hoy quiero hablarte de las relaciones sanas. ¿Cómo podemos construir relaciones sanas? Soy María Cecilia Pulvo, soy counselor, soy master trainer en programación neurolingüística y también abogada. Te invito a que sigas viendo este video. ¡No te vayas! Queridos amigos, un psicólogo, filósofo y sociólogo alemán, pero radicado en Estados Unidos, llamado Erich Fromm, escribió un libro que llamó El arte de amar. Y este autor sostenía, sostiene que el amor no es algo que funciona como en un piloto automático, no es algo que es mecánico, que no es un don dado por el solo hecho que somos humanos, no es algo dado como un regalo, sino que es, si bien todos tenemos la capacidad de amar, necesitamos desarrollar esa capacidad de amar. Y para esto necesitamos hacer un aprendizaje. Por eso Erich Fromm decía que el amor es un arte. Y como todo arte, necesita sacrificios, necesita una práctica, necesita esfuerzo, necesita un aprendizaje. El amor no es algo estático, es una dinámica en la que se va aprendiendo. El amor no viene por el azar. Esto decía el autor. El amor es el fruto, entonces, de un proceso de aprendizaje que nos da nuestra propia evolución humanística. Este autor vivió en Estados Unidos y empezó a observar, y él concluía, que las sociedades de Occidente son sociedades muy consumistas. Entonces, muchas, según su criterio, relaciones de pareja fracasan porque toman a la pareja o al objeto del amor como un objeto de consumo, como un objeto de lujo, como un objeto que se compra en una tienda, en un shopping. Pero, ¿qué pasa? Después ese objeto deja de agradar o se aburle a la persona y puede ser sustituido por otro objeto de amor. Y por eso las relaciones fracasan. Esto es lo que consideraba este autor, Erich Fromm, diciendo que era una consecuencia también de un gran consumismo. El creer que el amor es un objeto de consumo. Este autor escribió este libro hace aproximadamente 50 años. Si bien la humanidad cambió, su teoría cada día toma más importancia. Es muy relevante aún para estos días, para estos tiempos en donde las relaciones de pareja son difíciles y donde parece todo un desafío poder construir una relación sana. ¿Qué dice la psicología? Que la relación sana es la relación en la que las dos personas, aún en distintos tiempos, van desarrollando todo su potencial humano y van creciendo humanísticamente y van logrando una autorealización. Pero para esto necesitan las dos recorrer un camino de aprendizaje. En una relación de pareja sana, no es necesario que dos personas coincidan. No es necesario que dos personas piensen igual, pero sí es necesario que las dos personas con sus diferencias se respeten y reconozcan su individualidad, sus motivaciones, sus necesidades y sus deseos el uno al otro. En una relación sana se establece una pauta dialoguista, un diálogo abierto. En una relación sana se puede dialogar con tranquilidad. Este mismo autor, Erich Fromm, decía, escribió un libro también llamado El arte de la libertad, porque también decía que el amor está basada en la libertad. La libertad que también trae responsabilidad. Entonces, en un amor sano existe la libertad, pero también la responsabilidad y un compromiso de respetar esa libertad y sostener esas responsabilidades. En una relación sana, una pareja conserva el máximo respeto por el otro y se convierte, como lo he dicho en otros videos también, en un facilitador del crecimiento del otro. El otro contempla las necesidades, aunque no las comparta, pero se convierte en una persona que ayuda al otro y en una relación donde no se establece ninguna lucha de poder. En una relación sana, ambos, ambas personas, él y ella, o ambas personas, se encuentran en la misma igualdad, en la misma jerarquía. En esa relación, ni uno ni el otro pretende cambiar a la pareja. Se acepta, tal como es. Decía Erich Fron que el amor es ver al otro y amarlo tal como es, tal como es. Hay muchas personas que piensan que con el transcurso del tiempo pueden cambiar y transformar a su pareja. Y esto es un grave error porque la pareja y nadie cambia porque el otro quiere, sino que las personas cambian cuando deciden cambiar. Existen muchas creencias culturales en la humanidad que son muy negativas y que han instalado pensamientos erráticos. Ese pensamiento de decir, el amor hace doler, el amor es sufriente, el amor duele, decían antes. Sin embargo, es todo lo contrario. Una pareja puede tener crisis, una pareja puede soportar situaciones difíciles de la vida, puede transitar problemas económicos, puede transitar problemas laborales, de vivienda, enfermedades, cualquier tipo de dificultad. Pero si el amor es sólido, lo enfrentarán en una forma conjunta y en un total acuerdo y con un total respeto y libertad. Amar es dar la libertad al otro. Que la persona desee tener una realización, alcanzar logros, objetivos y metas en una relación sana, esto no se ve como una amenaza a la pareja. Al contrario, la otra persona, cuando se ama, apoya incondicionalmente al otro para que logre sus objetivos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos distinguir una relación tóxica? Con la misma lógica contraria, cuando en una relación, una de las personas, una de la pareja, tiene que empezar a callarse, tiene que no opinar para no provocar la ira del otro, para no desatar un conflicto, tiene que desistir de sus sueños, de sus metas, de sus objetivos, tiene que ceder constantemente para estar con su pareja, para sostenerla a la pareja, entonces estamos en una relación tóxica. Cuando en una pareja existe uno que domina y el otro que obedece, esa es una relación tóxica. Cuando en una pareja la persona se siente frustrada en su motivación de vida, se siente paralizada cuando esa persona involucionó en la vida, no creció, no progresó, porque estuvo sujeta a la decisión de la otra persona, entonces es una relación tóxica. Cuando la pareja se convierte en una piedra, en el zapato para que esta persona progrese en todos sus deseos, sus necesidades, estamos frente a una relación de abuso. Sería bueno distinguirles que en una relación de abuso existe un maltrato continuo y ese maltrato puede ser sutil, puede ser de manera indirecta, una violencia psicológica o una violencia física, pero es continuo y constante, aunque tenga periodos intermitentes de felicidad. Y una de las consecuencias de una relación tóxica justamente es un apego ansioso en la pareja. La persona que está con un abusador, con un manipulador, con un narcisista o un psicópata empieza a tener una ansiedad, un apego ansioso porque no sabe qué decir, qué no decir, qué callar, qué guardar, qué hablar para que el otro no explote en ira y no sufra las consecuencias. En una relación tóxica se produce lo que la psicología llama una indefensión aprendida. La persona intentó muchas veces corregir, poner un límite a su pareja y no lo logró a su pareja abusador. Entonces aprende a ya no decir más nada. Es una indefensión aprendida, aprende a no defenderse. Y esto que le provoca, le provoca un bloqueo emocional a tal punto que ni siquiera ya puede distinguir que está siendo víctima de un abuso. Que le provoca una falta de motivación, de sentido de vida. La persona desiste totalmente de sus motivaciones para vivir al compás, al ritmo del abusador. Y que le provoca también un error cognitivo. Le provoca justamente pensamientos erráticos, pensamientos erróneos, creencias falsas. La persona comienza a creer que si lo deja, si abandona la relación, va a estar peor que estando en esa relación. La consecuencia más visible también de una relación tóxica es que ya se generó una codependencia emocional. ¿Y qué es esto? Cuando la persona deja de lado sus propias necesidades para vivir para el otro. Entonces desiste de todas sus necesidades, sus deseos, sus sentimientos. Y solo está para complacer al otro, a las necesidades y deseos del otro. Es decir, cuando la persona pierde el total control de su vida, de sus sentimientos, de sus motivaciones, de todas sus emociones. Cuando el control, la llave del control, la lleva a la pareja. Una pareja abusadora, una pareja narcisista y una pareja psicopática. Amigos, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que todos los comportamientos, inclusive la codependencia emocional, la indefensión aprendida, ese temor de ser abandonadas y reacciona, el apego inseguro. Todas estas emociones que son productos de un vínculo traumático y tóxico. La buena noticia es que con psicoterapias como cognitiva conductual pueden ayudar a que la persona recupere el control de su vida y haga un cambio de mentalidad. Cambie su paradigma y deje de pensar con falsas creencias de que si está mal con esa pareja, si la deja va a estar peor. ¿No? Con una terapia esto no es así. La persona empieza a darse cuenta, a reconocer el abuso que ha sufrido durante todo ese tiempo de la relación. Entonces, si me preguntan, ¿existe un amor sano o todos los amores tóxicos? La verdad, la respuesta, existe amor sano. Sí que existe. Hay amor sano. No todas las parejas, no todas las relaciones son insanas, no todas son tóxicas. Y lo que es mejor, si caís en una relación tóxica, existen terapias para poder sanar y salir de esos vínculos y recuperar el poder de tu vida. Yo espero que este video les sea de utilidad y puedan entonces vivir con libertad, con total control de su propia vida en una relación de pareja sana. Les pido que si les gusta el video, si les interesa el tema, me regalen un like, que se suscriban a mi canal y que dejen en la caja de los comentarios, los comentarios, sus testimonios de vida porque nos ayudamos entre todos. Es muy, muy importante esto, porque todos necesitamos aprender. Por eso digo y les repito lo que decía Eric Fromm, que el amor es difícil, pero es un arte y es fruto de un gran aprendizaje. Les mando un abrazo virtual, pero desde el corazón, como siempre lo hago. ¡Chau!